Mediante este vídeo quiero trasladar a los vecinos de Málaga Este que desde la semana pasada y con motivo de la reactivación por parte del Gobierno Central del sector de la construcción hemos retomado las actuaciones en nuestro distrito. Concretamente desde la Junta Municipal de Distrito, la Gerencia Municipal de Urbanismo, EMASA, Medio Ambiente, en fin, todas las áreas municipales, estamos retomando la normalidad y la mejora de nuestros entornos, de nuestros barrios. Concretamente puedo enumerar un total de seis actuaciones importantes que en este momento se están desarrollando. Si nos vamos a la zona del Limonar, estamos mejorando la accesibilidad, eliminando escalones y colocando pasamanos en calle Ramos Carrion. En la zona ya de Mayorazgo, concretamente en la calle Mayoral, también estamos eliminando toda la barrera arquitectónica para que ese espacio sea libre de obstáculos. Concretamente en la zona de Los Montes, la barrera de las moscas, EMASA, está sustituyendo la infraestructura de agua potable, una situación muy demandada por los vecinos y que quedó parada por el motivo del confinamiento. Ya en la zona del litoral, en la zona del Morlaco, estamos mejorando los servicios que pueden disfrutar los deportistas en el espacio de workout, ese espacio espectacular pegado al Limonar. En la zona del Palo, estamos remozando y estamos mejorando la fachada de un solar municipal en esa zona y ya concretamente en la zona de la Araña, sustituyendo todo el mallazo, toda la malla de protección que separa a los viandantes de ese espacio idílico del distrito respecto al vial a la MA21. En definitiva, esto es lo deseable, que vayamos recuperando la normalidad, que evidentemente no desenfoquemos también en lo importante que es lo social, es que nadie quede extendido por motivo de la pandemia, pero también que podamos reactivar, como estamos haciendo ya la actividad económica, con empleo local, con empresas locales, pues todo esto es lo deseable y lo que todos estamos esperando. En definitiva, debemos de estar cada uno en la etapa que nos corresponde en esta etapa de la pandemia, pero por supuesto sabiendo que la victoria total de todo va a depender siempre de la actitud que desarrollemos cada uno de nosotros. Así que, hasta la fecha y con las limitaciones que sabemos, quédate en casa.